Saludos, muy buenos días a la concejala de Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles de Mogán, Tania Alonso Pérez. Bueno, Tania, estamos realizando esta conversación vía WhatsApp telefónica debido a las medidas de restricción que también nos afecta a los medios de comunicación, pero eso no significa que no llevemos la información a la ciudadanía y que mantengamos, vuelvo a repetir, informados de todas las medidas que se están llevando a cabo, concretamente en el municipio de Mogán. Ahí va la pregunta, pues va en torno a eso, tus áreas son Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles de Mogán. Sabemos que las medidas se están llevando a cabo poco a poco, según van saliendo y actualizándose los decretos del Gobierno del Estado, pero ¿qué medidas en concreto se están llevando a cabo en el área de tercera edad, de mayores, de servicios a domicilio, limpieza también a domicilio, servicios asistenciales y ayudas a familias, personas que se han quedado en paro y demás? ¿Qué medidas se están llevando a cabo por el Ayuntamiento de Mogán en todas las materias que están a tu cargo, Tania? Muchísimas gracias. Hola, buenos días, Javi. Como bien comentas, pues debido desgraciadamente a la crisis que nos está llevando lo que es el coronavirus, pues se han ido tomando una serie de medidas a lo largo de estos días, sí recordar que esto es algo nuevo para todos, entonces pues a medida que se van surgiendo sobre todo las medidas y las recomendaciones por parte del Estado, pues las administraciones locales y también las autonomías, pues van tomando decisiones con respecto a todos los servicios que están en este caso en la administración pública. Como bien dices, con respecto al cierre de las dependencias municipales, decidimos de alguna manera cerrar las dependencias municipales porque seguía habiendo un trasiego de vecinos y vecinas que en su derecho vienen a hacer determinados trámites y consultas a la administración, pero lo cierto es que con respecto al decreto de alarma, pues realmente no está justificada la asistencia. En ese caso, por ejemplo, a sacar algún certificado de residencia, como nos vimos, o a realizar determinados trámites en los servicios sociales. De ahí que se tuviera en cuenta que tuviera que haber un cierre de las dependencias municipales, pero por supuesto detrás de esas puertas están los trabajadores atendiendo telefónicamente a todos esos vecinos y vecinas que nos llaman para consultar dudas. En este caso, al ser la primera puerta o la más cercana al vecino, pues nos preguntan todo tipo de cosas, de decisiones que se han tomado en otras administraciones. Por ejemplo, concretamente en los servicios sociales nos hacen muchas preguntas con respecto a qué pasa, por qué ha sufrido un ERTE, el tema de cómo hacemos para las prestaciones de la seguridad social, todo lo que tenga que ver con suspensiones, el tema del paro y demás. Y lo que hemos hecho en este caso, desde los servicios sociales y con colaboración con el resto de técnicos de la administración, como pueden ser tanto los conserjes y las conserjes, como las personas que trabajan en la Oficina de Atención a Ciudadanos, es guiarnos de todas las informaciones oficiales, ya no solo de los reales decretos que puedan salir del Estado, sino también de las redes oficiales en las que van informando de las medidas que se van tomando a nivel de todas las administraciones con este tipo de aspectos, pues que aquel vecino y vecina que nos llame, pues poder tener una respuesta y poder de alguna manera resolverle la duda en la medida de lo posible. Y esa es un poco la función que estamos haciendo. Es decir, que no están solos, que detrás de esas puertas estamos nosotros en el teléfono, a los cuales pueden llamar, el cual se está publicitando tanto en radio como en la tele, como en las redes sociales, página web, para que nos llamen y consultar las dudas que puedan tener y nosotros en la medida de lo posible poder resolverles esas dudas. Con respecto a los servicios sociales, precisamente llevamos toda la semana intentando buscar opciones de cómo resolver las ayudas y las dudas de todos esos vecinos con respecto a, de alguna manera, los recursos que se dan desde lo que es la administración local. Y precisamente acabo de terminar una reunión con el equipo para establecer unas medidas con respecto a los casos que ya de por sí atendíamos diariamente en los servicios sociales para, de alguna manera, cuando nos llamen, intentar prorrogar las ayudas de forma automática de oficio de la propia administración con respecto a lo que es la ayuda de alimento. Y, en este caso, valorando también los casos que pudiéramos tener de ayudas de alquiler, porque es cierto que, a nivel del decreto, se habla de la moratoria en las hipotecas, pero con respecto a las ayudas de alquiler, de momento, a día de hoy, no conozco ninguna medida y, de alguna manera, tenemos que buscar soluciones, en este caso, a esas familias. Y, al igual que estoy tratando con el resto de compañeros que tengan que ver con otros departamentos, como pueden ser Intermisión y Tesorería y Secretaría, para que, de alguna manera, aquellos casos nuevos que nos puedan llegar debido a estas condiciones lamentables en las que se van a encontrar las familias por las medidas que se han ido tomando con respecto a la parte de los autónomos que han tenido que, desgraciadamente, cerrar sus comercios y la parte de las personas que se han quedado en desempleo, pues, buscar soluciones, porque son casos que no conocemos, que nos están llamando para preguntar dudas y buscar las fórmulas correspondientes, porque, como sabemos que, de alguna manera, tampoco está justificado que se puedan acercar a las dependencias municipales para hacer determinados trámites, pues, a nivel telefónico, a nivel correo, sea electrónica y un teléfono que estamos habilitando para que nos puedan hacer llegar toda la documentación oportuna, sin tener que trasladarse de casa, poder ir solventando aquellas ayudas a las cuales podrían tener derecho. Eso es un poco lo que estamos haciendo internamente, en base a cómo se van sucediendo las cosas, porque todo esto es nuevo, cada día nos llegan medidas nuevas, y un poco estamos, pues, atendiendo a todo el mundo telefónicamente, resolviendo las dudas, intentando, de alguna manera, resolver esas ayudas que nos están solicitando, intentando siempre de forma telefónica o vía correo electrónico o con este móvil que, como te digo, pues, las trabajadoras sociales les harán llegar a esos vecinos que tienen esas dudas. Con respecto a lo que es la parte del Centro de la Autonomía Personal, nosotros, desde el viernes, que fue el último día que se abrió el centro, ya se comunicaba a las familias el cierre de las instalaciones, en el cual tanto los mayores como el centro ocupacional y el resto de servicios que se tramitaba, como pueden ser los servicios de SPAD, de dinamización de clubes, quedaban suspendidos como prevención a, de alguna manera, estos posibles contagios que se pudieran dar. En el caso del centro, como digo, efectivamente, los trabajadores están trabajando con las puertas cerradas dentro, haciendo llamadas telefónicas para ver cómo están todas esas personas que atendemos todos los días, ya no solo en el Centro de la Autonomía Personal, sino en el Centro Ocupacional, además también a todos esos vecinos que atendemos con los servicios de SPAD, ya no solo a nivel grupal, sino individual en domicilio, para ver si les falta cualquier cosa, si necesitan algo, incluso les recomendamos actividades que realizar en casa, incluso dependiendo de los deterioros de cada persona mayor, ya no solo desde jugar a las cartas, hacer un crucigrama, sino actividad también física adaptada, al igual que el compañero Luis también, desde Deportes, pues también ha hecho determinadas publicaciones, para que entiendan que ellos no están solos, que nosotros estamos aquí, que en la medida de lo posible, pues les haremos llegar esas ayudas y esas dudas, resolvérselas que nos van planteando. Y además también ayer tuvieron como iniciativa, porque desgraciadamente, como todos sabemos, el tema del material de EPI, mascarilla, guantes y demás, desgraciadamente están todas las administraciones colapsadas y prácticamente no hay material, pues las chicas en este caso del Centro de Autonomía Personal se les ha ocurrido una idea, a mi entender, pues bastante positiva, como medida también para tenerlo como una medida de protección, pues hemos hecho, están cosiendo a día de hoy, desde ayer, unas mascarillas de tela que pueden ser lavables y se pueden desinfectar con lejía cuando llegan a casa, para, en este caso, esas personas que están trabajando a día de hoy en la calle, a los cuales les quiero expresar mi más sincero agradecimiento, no habrá palabras de agradecimiento, ya no solo a las trabajadoras que están, y trabajadores que están en el servicio de ayuda a domicilio y en tiempo de respiro, sino a todo ese resto de personal, como puede ser ya no solo protección civil, limpieza viaria, recogida de basura, policía local, en los supermercados, es decir, todas esas personas que están a día de hoy, de alguna manera, prestando un servicio al público para que no falte de nada a nadie. Y desde aquí darles las gracias. Y estamos construyendo, como decía, esas mascarillas para que el personal, en este caso, del servicio de ayuda a domicilio, que como todos saben, es un personal que está en bastante riesgo porque está yendo a las casas de los mayores para el tema de aseo y alimentación, y en este caso, higiene del hogar, para los casos más graves, que no tengan apoyo familiar, que si no estamos nosotros, no hay nadie, pues que tengan, de alguna manera, esas dudas o esos problemas que surgen debido a este confinamiento, tener resueltas. Y eso es lo que les puedo decir con respecto a los servicios, que estamos aquí, que cualquier duda nos pueden llamar, que están los teléfonos a disposición, que en la medida de lo posible les ayudaremos y le haremos llegar lo que necesiten dentro, por supuesto, de las recomendaciones sanitarias que hay que tener, porque al final, no sabemos, al final, si uno puede ser portador o no de esta enfermedad, siendo ya de por sí personas vulnerables, las que estamos yendo a las casas, de alguna manera, que no les falte de nada, pero siempre intentando hacer todas las medidas de higiene necesarias para evitar ser posibles portadores, que espero que, es cierto que en Mogán no se ha dado ningún caso, en otras partes de la isla sí, desgraciadamente, pero hay que seguir dando una respuesta, en este caso, a los más vulnerables, que son los que se quedan en casa solos, como pueden ser en este caso los mayores y personas jóvenes, pues que de alguna manera, a lo mejor, por unas limitaciones, no se pudieran mover, pues intentar resolverles, ¿no? Con respecto a lo que es educación y escuelas infantiles, también con respecto a las escuelas infantiles, tanto las educadoras como los diferentes equipos de las dos escuelas, han preparado, de alguna manera, unas tareas, las cuales también se han publicitado y se la han intentado llegar a los padres, hacer llegar a los padres a través de WhatsApp para que en casa, en estos días tan complicados en los que nos estamos prácticamente las 24 horas en casa con los más pequeños y con los más mayores, pues poder hacer actividades en conjunto y llevar de la mejor manera posible pues estos días que todos sabemos que son complicados y difíciles, llevarlos, no perder rutina, que puedan hacer actividades, darle ideas de qué hacer en este caso con los más pequeños en casa y con respecto a educación, pues intentamos llevar las pautas y hacer llegar la información que nos van dando desde lo que es la Consejería de Educación que como todos sabemos van implementando en este caso medidas online que a través de las redes sociales y de los diferentes formatos que van implantando pues les hacen llegar a las casas a los más grandes por decirlo así de lo que es el sistema educativo pues todas las tareas a realizar y eso es un poco lo que vamos haciendo iremos tomando medidas cada día probablemente diferentes en base a lo que vaya surgiendo porque cada día es distinto, cada día habrá dudas distintas e intentar solventar todo lo que se nos va acaeciendo en nuestro día a día y de alguna manera lanzar un mensaje a los vecinos y vecinas del municipio que estamos haciendo todo lo posible por intentar resolver sus dudas que tengan paciencia que todo se está tramitando a medida que se va pudiendo que el personal está aquí que aunque estemos con las puertas cerradas haremos lo posible por hacerles llegar la información en este caso las ayudas pertinentes que necesiten y que estén de nuestra mano poder hacer llegar y mandarles un fuerte abrazo y que ánimo que de alguna manera no se desesperen que aunque parece que esto pues se va a alargar más de lo que uno espera que todo es por prevención que si Dios quiere todo esto dentro de una semana quedará en agua pasada que nos valdrá para aprender y no cometer a lo mejor los errores que está cometiendo de alguna manera puede estar cometiendo el ser humano la parte de solidaridad que en España ha salido a la calle con respecto cuando nos encontramos en una medida como esta en la cual también hay que agradecer en este caso a esos vecinos y vecinas que de forma solidaria ayudan al resto y sin más que cualquier cosa estamos a través de los teléfonos y estamos trabajando para todos y para todas Tania en otro orden de cosas existe coordinación entre otras administraciones para cualquier tipo de ayudas económicas de material sociosanitario no sé hay coordinación se están hablando hay llamadas entre otras administraciones ya sea Cabildo otros ayuntamientos incluso gobierno autónomo pues para solicitar cualquier tipo de material ayudas y demás se está planteando algún tema de este tipo bueno con respecto a la coordinación con otras administraciones ayer tuvimos la oportunidad por parte del ayuntamiento y con otros compañeros concejales y concejarlas de otras administraciones pues poder tener una videoconferencia en este caso con la consejera de política social del Cabildo de Gran Canaria con Isabel Mena para de alguna manera ellos nos ponían un poco sobre los recursos que podrían estar disponibles a nivel de Cabildo y a su vez nosotros poder consultarles las dudas que teníamos y de alguna manera valorar la situación en el caso de lo que es el ayuntamiento nosotros le solicitamos por ejemplo la posibilidad de que nos puedan proveer de EPI en este caso como bien comentaba antes para el tema de las trabajadoras que están en el servicio de ayuda a domicilio sobre todo porque tienen ese contacto directo con las personas que atienden pues la posibilidad de que nos envíen ese material me contestaron y lo puedo entender porque están todos iguales el tema de que hay una falta de material desgraciadamente a nivel general de prácticamente todas las comunidades y que iban a hacer lo posible por enviarnos todo el material necesario con respecto al tema después del servicio de domicilio al parecer también iban a hacer un trabajo en este caso con la parte de Cruz Roja para aquellas personas que a lo mejor desde los servicios municipales no llegáramos pues ellos iban a valorar o de alguna manera a estudiar si había alguna persona que no tuviera ningún tipo de apoyo de poder ellos pues prestar el servicio en este caso en Mogán prácticamente los que están sin apoyo familiar están atendidos por nosotros entonces en esa parte estamos cubiertos y no tenemos esa problemática y con respecto a la parte del convenio de emergencia de ayuda efectivamente todavía no se ha firmado el convenio de ayuda de emergencia con el Cabildo de Gran Canaria y los diferentes ayuntamientos y ella precisamente ayer la consejera pues tenía una reunión con intervención para estudiar la posibilidad de qué de qué hacer en este caso con los convenios es decir en vistas a las circunstancias graves de este estado de alarma la posibilidad de a lo mejor dar subvenciones directas a la administración local que a nosotros le pudiéramos derivar casos aún sabiendo desgraciadamente lo que se tarda en ese trámite porque son muchas las demandas que le llegan en este caso al Cabildo y precisamente desde el ayuntamiento le vamos a enviar un comunicado en el día de hoy en el que le solicitamos que nos envíen directamente la cantidad económica le vamos a hacer una propuesta en base a la cantidad que el año pasado más o menos hicimos un cálculo de lo que se derivó de casos para Cabildo para que nos puedan de alguna manera estudiar la posibilidad de una subvención directa al ayuntamiento de Mogán y que nos puedan de alguna manera proveer de una subvención para nosotros trabajar el tema de las ayudas de emergencia sea alimento sea farmacia sea alquiler etcétera y en eso estamos después también en este caso ayer de lo que es la entidad de la CAISA también recibí una llamada en este caso también nos ponían a disposición de qué manera podían colaborar también le hacíamos la petición de que estuviera la posibilidad de darnos tarjetas para en este caso proveer a vecinos y a vecinas que lo necesiten en estos momentos pues ayudas de alimento y un poco pues buscando y de alguna manera comunicando al resto de administraciones la situación para que en lo que se vaya pudiendo nos vaya de alguna manera ayudando con los sistemas que se puedan tener y crear para que durante las próximas semanas que como dije anteriormente pues esto está empezando y desgraciadamente todo esto las consecuencias van a ir un poco más allá de lo que es en sí la propia enfermedad sobre todo la parte económica y social y solicitando todo aquello que nos puedan proveer el resto de administraciones para nosotros ir trabajando y que nos puedan ir de alguna manera subvencionando todo lo que sea posible porque al final las demandas de ayudas se van a incrementar en todo lo que es todas las administraciones locales que somos las más cercanas a Ciudadanos y poder de alguna manera pues poder dar una respuesta siempre por supuesto valorando cada caso que nos llega porque tampoco puede ser que aquellas personas que a lo mejor pues hayan preveído o que su estilo de vida haya permitido que puedan tener unos recursos pues puedan ir tirando a lo mejor un poco más que aquellos que desgraciadamente no tienen recursos o la situación se ha quedado en tan extrema gravedad que lo que vamos a hacer de alguna manera es pues a esas personas dirigirnos de forma más urgente pero valoraremos todos los casos que nos lleguen en base a las situaciones económicas de cada familia en contacto estamos con todas las administraciones e intentando seguir las recomendaciones y protocolos que nos van diciendo muchas gracias y buen día muchísimas gracias a Tania Alonso concejala de servicios sociales educación y escuelas infantiles del ayuntamiento de Mogán en esta extensa entrevista realizada recordamos a través de medios digitales whatsapp y telefónicamente debido a esta situación de aislamiento que estamos sufriendo con el estado de alarma nosotros como no puede ser de otra manera les seguimos informando desde Radio Televisión Mogán quédate en casa gracias a Tania Alonso